Manual del Concejal Google, Internet Todas nuestras funciones calenderizadas Cuando nosotros preguntamos por oficio Tenemos implementado un tema en carpetas compartidas De cada concejal, cada nombre Por ejemplo acá está mi nombre, Carlos Sepúlveda Oficio 2019, Peticiones y Respuestas O sea, también depende de ustedes que los ayuden a fiscalizar Hablo respecto a la función del concejal